¡Hola golosones! Últimamente está muy de moda un nuevo tipo de chocolate que no es ni con leche, ni negro, ni blanco. Es el chocolate blond o chocolate rubio que lo haces a partir de chocolate blanco. Os voy a enseñar cómo hacerlo y sólo vais a necesitar chocolate blanco picadito. Lo podéis comprar en pastillitas de tan pequeñitas como yo o coger una tableta y partirla en trozos pequeños. Y nada más, un ingrediente solo, una receta deliciosa y un dulce espectacular. Vamos a preparar unos bombones sorprendentes y deliciosos. ¡Vamos a por ello! Y vamos con la receta. Sólo tenemos que tener el chocolate blanco picadito en un cazo y colocarlo al baño maría. Esto es dentro de una cazuela con agua caliente. Parece ser que el creador de esta receta iba simplemente a fundir el chocolate y se lo olvidó al baño maría. Cuando fue a rescatarlo se encontró con esto que estáis viendo ahora. El chocolate blanco está soltando parte de su azúcar y ésta se está caramelizando, así que estamos formando a la vez una especie de tofe. Esto se mezcla con el chocolate blanco que se está fundiendo, generando un sabor combinado de chocolate blanco y tofe, lo cual está rico o no. ¡Riquísimo! Y como estás viendo, tan sencillo como olvidarte el chocolate al baño maría durante bastante tiempo. En mi caso, ha tardado cerca de dos horas en caramelizarse la parte de abajo, pero dependiendo de lo graso que sea tu chocolate puede tardar algo más o algo menos. Tras uno o dos minutos removiendo, verás que te queda una textura uniforme. Mirar, mirar qué pintaza. Cremosito, cremosito. Un auténtico lujo en tu casa. Y nada, después de esto, si tenéis un molde de silicona típico de hacer bombonitos, solo tienes que rellenarlo. Pero si no, podéis formar unas pelotitas sobre un papel de horno silicona y estará igual de rico. Yo aprovechando que tengo el molde, lo voy a rellenar. ¿Veis? Una cucharadita por bombón. Y una vez que tengo todos los agujeritos rellenos, vamos a usar la propia espátula para alisar. Esto hará que nuestros bombones tengan una forma preciosa. Venga, alisamos por un lado, cogemos el excedente y lo volvemos a aprovechar guardándolo con el resto de la cremita. Y lo mismo en la hilera de abajo. Esto no creo que os parezca difícil. Cuando preparéis bombones con chocolates líquidos, hay que hacer esto. Agitar y golpear ligeramente los moldes para que las burbujas de aire que tengan dentro salgan. Esto nos garantizará que los bombones, una vez endurecidos, tengan una pinta perfecta y profesional. Tras una hora o dos en la nevera, así nos quedan. ¿Veis? Solo tienes que separar un poco el molde y ya tendrás tu bombón listo y perfecto. Unos bombones impresionantes, impresionantes y lo mejor de todo, fáciles y sorprendentes. ¡Todo en uno! Os aseguro que la mezcla de sabor del tofe y el chocolate le da un toque diferente, pero delicioso. Un bombón que se deshará en tu boca y te hará gozar. Así que ¡a disfrutarlos! Solo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Y si os ha gustado el vídeo, pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Además, podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo.